¡México y bueno sos asesino! ¡Claro que la rima es obvia! No soy asesino, pues tengo su trayectoria Y como persona no soy escoria Yo no voy a ganar en México, yo te gano aquí en Colombia ¡Colombia! ¿Qué me vas a contar? ¡Hijos de putas! ¡Dilo! ¡Te lo damos en 3, 2, 1! No tiene nivel ni rima, sovia Luego habla de trayectoria El último año ya perdiste esa escoria Esta es la sexta vida que pierdes en Colombia No me gana este rapuero Porque honor tiene...